Pasaste por un montón de equipos, pero el jugador de fútbol tiene la pasión, el amor, el cariño por un equipo. El DIM, ¿podemos decir que es el amor en la vida futbolística de Momolín? Sí, mira, Juanjo, yo creo que con eso yo tengo un pensamiento en el tema del hincha y es que todos tenemos una historia de vida diferente, entonces yo no me puedo comparar con una persona que, porque muchos dicen, para mí hoy el amor de mi vida es Medellín, por todo lo que me dio y porque fue mi primer amor, pero yo también tuve amor con Nacional en algún momento, cuando era niño, y ya les voy a contar la historia. Entonces mucha gente dice, no, es que usted tiene que ser hincha de un equipo y usted no, usted puede cambiar de todo menos de equipo, es que la historia es muy diferente, la historia de vida de cada persona es particular, individual y... Única. Es única, es única y hay muchos niños que tuvieron la oportunidad de tener vínculo con tu equipo desde niño, por tu familia o como sea, y ese fue el amor de tu vida y nunca tuviste otra cosa diferente en tu vida, digámoslo así. Sí, pero yo crezco en una casa roja, mi papá, mis tíos, mi abuelo, todos enfermos por el Medellín, entonces mi primera experiencia con el fútbol fue con el Medellín, mis primeras días al estadio fue con mi papá al estadio, así fue de muchos años, hasta los nueve años. Ahí, obviamente desde niños, los futbolistas empezamos a patear pelota y la pasión por el fútbol, mi papá también era futbolista, pues no profesional, pero futbolista y lo hacía muy bien. Entonces, cuando él me acerca al equipo, yo me enamoro de Medellín, me enamoro de las sillas al estadio con mi papá, me enamoro de los viajes de la casa al estadio, de entrar al estadio y subir las escalas y ver el atanasio imponente rojo y azul. Pero mi papá, cuando yo tenía nueve años, en su trabajo, él tenía un compañero que era el que dirigía a los recuaduras de Nacional. Y hay otra cosa adicional, en esa época no teníamos, o sea, las hinchadas iban juntas a ver los partidos, no había problemas, no había líos, había muchísima gente que iba un domingo a ver al Medellín y al próximo domingo iba a ver al Nacional y así. Mi papá en ese momento, por la pasión que yo tenía por el fútbol, porque sabía que yo era calidoso, él dice, ¿cómo? Yo tengo acá la oportunidad de meterlo ahí de recuaduras que empiece a tener una experiencia con los jugadores del fútbol, me metió. Y ahí empiezo a tener contacto con Nacional. Y me toca el título del 91 con Nacional, con Aristizábal, con Asprilla, con, bueno, que ahora son compañeros, pero que fueron ídolos míos. Y empiezo a convivir también con Nacional. Entonces empecé a tener un cariño de niño por los dos clubes. Entonces, iba a recuaduras con Nacional. Con esos cracks. Con esos cracks, esa generación brillante. Y al otro fin de semana iba a convivir, mi papá al estadio era en Medellín. Entonces, esa es mi historia de vida. La verdad que hay, aparte, donde yo entrenaba en esas divisiones menores, en Club Sajo y Bello, nosotros entrenábamos en el Hospital Mental. Y en esa cancha se la prestaban para que Medellín fuera a entrenar. Entonces, allá podía tocar la pelota con la gambeta Estrada, con Pablo Bares, con todos ellos. Entonces, esa fue mi historia de vida. Crecí entre los dos equipos. Luego, cuando estoy en Envigado, estoy muy cerca de jugar en Nacional. Estaba ya prácticamente vendido. Y la Junta de Directiva Nacional tumba mi negocio. Entonces, ahí se creó un vínculo también con Nacional, con la hinchada, que ya sonaba de que el niño crack de Envigado iba a jugar en Nacional. Me vi muy cerca de jugar en Nacional. Se cae esa operación. Me voy para Santa Fe. Juego la Copa América. Estoy en Santa Fe seis meses. Y yo ya venía con un problema de Pobalga, que creo que por eso fue que se cayó el negocio de Nacional. Porque ellos se dieron cuenta que yo tenía esa Pobalga y no me quisieron contratar. porque pensaban que yo ni iba a jugar. O sea, la Pobalga es... En ese tiempo era muy... Era un cacado. Prácticamente salió el fútbol por eso. Cuando se cae esa operación, voy a Santa Fe. Pasó lo que pasó con César Villegas en Santa Fe, que lo matan. Ahí la familia entrega al equipo y yo vuelvo al Envigado. Pero antes de volver al Envigado, don Javier Velásquez, que era el presidente de Envigado, cuando yo estaba de 16 años, ya era el Medellín, le dije a un Gustavo, préstamelo. Él está lesionado, pero no importa, préstamelo como sea. Y ahí se da mi sueño de jugar en uno de los dos equipos grandes de mi ciudad. Y se me cumplió el sueño de jugar en el equipo que fue mi primer amor y el de mi familia por parte de mi papá, obviamente. Corazón dividido. Pero ya no. O sea, la verdad, ya después de todo lo que viví con Medellín, las personas también suman mucho el sentimiento de nuestras experiencias de vida, de lo que pasa. Y lo que yo viví en Medellín fue muy fuerte. O sea, es algo que realmente siempre lo digo y Medellín a mí me cambió la vida. O sea, Medellín, mira nada más lo que estamos hablando de Santos. A mí Medellín me dio la oportunidad de jugar en Santos. Después de la Libertadores de 2003, yo voy a Santos porque el presidente, Marcelo Teixeira, que ahora sí fue otra vez reelegido, él se acordaba de Magdalena, de la semifinal contra Santos en el 2003. Y por eso me contrato. Entonces, yo Medellín leo la vida. O sea, realmente me dio la oportunidad de conocerme a nivel internacional. Pero más allá de eso, fue de cumplir el sueño de mi familia, que tenían 45 años sin ver al equipo campeón. Lo pudieron ver campeón. Y aparte de eso... ¿Y tus hijos te vieron campeón? Sí, sí, claro. Mis hijos me vieron campeón en el 2016. Pero además de eso, me da la... Por la fortuna que tuve, que creo que también soy muy afortunado, si bien no ganamos por ese gol en Pasto, pero fue el último gol del campeonato, ese gol me da la oportunidad de entrar en los ídolos de la institución. Y creo que eso, cuando ya uno está retirado, uno piensa qué hizo uno en su carrera. Y ya con el solo hecho de ser considerado ídolo de una institución tan grande como el Medellín, ya hace que todo valiera perro. O sea, realmente de todos esos sueños que tenías cuando niño, vos miras atrás y decís, ¡Uy, lo conseguí!